La siguiente es una nueva contribución al desencuentro universal Demasiado tarde para lágrimas Un programa de radio orgullo del cine nacional Con Alejandro Dolina y un equipo que sigue peleando el descenso Locución y limpieza, Guillermo Estronati Producción e incidencias, Esther Vicente Operación técnica, muchísimas personas Señoras, señores, con ustedes los intérpretes Beba de Palermo, Beba y Silvina de Palermo Mandan juntas un telegrama para incluso solventarlo Germán de Mendoza también manda un telegrama Y Susana de la Portilla, San Isidro, extensa carta que leeré seguramente mañana Larga para telegrama Porque yo caí hoy a la red y me dice Tiene como un montón de cartas, ahí dice, ahí en la puerta Digo, ¿cómo me van a mandar cartas? Digo, si no sabe la gente Yo creo que nadie sabía, te digo en serio No, pero en serio, le digo a este ¿Quién va a venir? No va a venir nadie Si no sabe, no ha salido en ningún lado Salió, salió Mis amigos, qué sé yo, bueno Ha venido mucha gente, le digo al que está sintiendo por radio Porque todos sabían que yo estaba muy preocupado Ha venido mucha gente aquí Seguramente escuchando no hay nadie Vamos a mis queridos amigos que me están escuchando por radio Quiero decirles que estoy muy contento Que estoy muy contento Por si a alguno le interesa esta información, estoy muy contento Aquí vienen los llamados Carlos de Rincón dice Lo está llamando el único oyente que no fue el programa Amado de Versalles Dice, no hace falta que yo, gente Gente dice acá Le augure nada Porque para éxitos usted se va a estar solado Saluda y felicitan Juan Graciela, Facundo, Juan Manuel, Alicia Villurquiza Dorita de Congreso, Miguel de Castelar, Carmen de Congreso Manuel Robles de Morón, lindo nombre Manuel Robles Carlos Marmolejo, la tía Rosita de la que es de San Juan Amalia Menéndez, Sarita de Caballito María Elena de San Isidro Cecilia Barrio Norte Envía un cordial saludo de bienvenida Bueno, muchas gracias Bueno, después seguimos leyendo mensajes porque Son muchos ¿Qué podemos hacer? Los teléfonos de Radio Nacional Demasiado tarde para el año Por favor, sí, que yo me gustaría llamar 325-9200 Pues, eso es una paponia Doble cero 325-9200 ¿Y para qué quiere que llame? Y para que hagan pedidos para el solo Gansé Para que hagan reflexiones Para que saluden Para que envíen mensajes ¿Por qué no trabaja usted y deja a la gente tranquila? La historia de la radio de los últimos años Es hacer laburar a la gente y no trabajar uno Es cierto Y se sienta uno y llama a la gente Y dice Ah, estoy de acuerdo con lo que usted dice Y dice Yo no he dicho nada Razón de más, dice la gente Ajá Y ahí se gesta una charla Que tiene un misterioso interés para la gente Ajá No sé si tiene interés para la gente Eh... Por un ratito, probablemente sí Un día nosotros vamos a empezar a atender el teléfono Si vamos a sacar el llamado al aire Sí, a sacar el llamado al aire Sí A ver, hola Hola, ¿cómo le va? Buenas noches No, yo, usted era el que atendía Ah, yo soy locutor Sí, usted es el locutor Eh, buenas noches Eh, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos de Aedo Ajá Carlos, este... ¿Qué estás? ¿Estás solo ahora? ¿Y a usted qué le importa si estoy solo, viejo? ¿Usted qué? ¿De locutor o vigilante? Perdón, Carlos Estamos estableciendo un ida y vuelta, una vía de comunicación Ida y vuelta, ida y vuelta a once, ida y vuelta Yo llamo, mire, porque no puede ser Los coletiveros, señor Contanos tu experiencia El coletivero es una persona, señor, que no tiene mi interpreta Yo, por ejemplo Los días de lluvia Me paro en una esquina a esperar el coletivo, ¿me entiende? Ajá Y extiendo la mano Y el coletivero pasa de largo Y no se detiene En la intercepción Ajá ¿En qué esquina te ocurrió eso, Carlos? Eh, en la esquina de... La Balliol y... Y Donado Ajá ¿Eres la única persona que te sucede eso? ¿Me podría repetir la pregunta? Ajá Mire, yo voy a decir una cosa, ¿no? A mí que no me paren Vaya y pase Pero lo que me da bronca Que encima el coletivero ¿Me entiende? Una vez que pasa Me saca la mano por la ventanilla Y me hace un gesto Como diciendo Adiós, ¿no? O algo así Probablemente lo está saludando el coletivero, amigo Mire, a mí me ha saludado muchas veces, señor Pero nunca así Le voy a decir una cosa Yo el otro día pasó uno Y... Y... Lo corrí al tipo, ¿no? Uno del uno De esos que van a... Este... A primera junta A primera junta Yo te lo iba a decir, justo Y lo corrí al tipo ¿Al colectivo? Sí Y... Lo alcancé Lo alcancé en Villalubro Y... ¿Y cuál fue tu diálogo? Entonces, un poco agitado que estaba, ¿no? Me trepé y le grité Mejor dicho, no le grité Sino que medio le suspiré Le digo Le digo ¿Por qué no pará? Me dice el tipo No te vi, ¿viste? Dice, yo miro, pero... O sea, si tengo que mirar todo ¿Me viste? ¿Carlos? Sí ¿Estás en línea? Sí, estoy en línea, viejo Y... Y seguía... Yo corriendo, pero... Olé Contándonos ¿Sabés cómo se ve? Seguía dos horas ¿Qué tanto de acá de la cabra? Ni nada Mire Eh... Yo quiero formular una queja De la forma en que tienen las heladerías Contanos tu experiencia Bueno, yo estaba esperando el colectivo No, es la otra línea No, no, está ligado Por favor, Carlos, corta Gracias, Carlos ¿Cómo era tu nombre? Este, no, pero podemos hacer un llamado Sí, qué límite Incluso no hace falta ni que llame la gente Hacemos nosotros Sí, llamamos por los internos de la radio Claro, llamamos a los amigos por los internos acá de la radio Sí ¿Qué es lo que hacen en todas las audiciones? Sí, llama a Malfitar Incluso en esta, usted se cree que estos mensajes son ciertos Sí ¿Ah, no? No, te libertamos nosotros Aquí nunca llamó nadie Este programa ¿Cuántos años hace que estamos? ¿Cinco años? ¿Seis años? Seis años ya Nunca llamó nadie acá No me digas Un día llamó un tipo una vez Sí Dice, ¿a cuánto cerró el marco? Dice, no, le digo, ese es el programa de... Robaldo Granado Del Negro Granado Sí Continental Sí, que me invitaron el otro día Ah, ¿sí? Sí ¿Y fue a hablar de economía usted? Sí, sí ¿Habló de Calmoni? ¿Eh? ¿Eh? Sí, es como toca ese, ¿eh? El rock es lo más grande que hay Eh, él y... Y Duke Ellington Bueno, un programa así vamos a hacer Bueno, tenemos mensajes Bueno, estos son de verdad Saludan y felicitan Sergio de Córdoba Uy, esta radio llega a todos lados A todos los que tiene esta radio Ah, esta radio... Sabe la... Oh, usted no puede huir de ella A mí me dijo un día el señor Nacional acá Sí ¿Sabe la penetración que tenemos acá? Sí, a mí me la dijo también el mismo día yo Bueno, eh... Sergio de Córdoba Casi me vengo yo Gracias Sí